Abre la puerta de Branch ¿Dónde estás? Preparado en la zona de entrega ¿Puedes abrirme la puerta? Techo Quieto Tranquilo amigo Hola que tal Esto no se entera Por suerte son robots Y no se entera de una mierda Y además este aquí parado mirando la puerta Vale, hemos abierto la puerta ¿Y ahora qué? Sí, igualito que el resto que están rotos Sí, sí, igualito ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Qué lo voy a dejar ahí? Abandonado Por un PEM en Branch Jr. Venga, pues Vamos a ponerlo Venga, crack Este momento Juniors está listo para la recogida Próxima parada, Tidys Branch, tenemos que vernos Tengo una idea Envío unas coordenadas para que sigas ¿La misión especial? ¿Marcus? Vale, muy bien Me voy a llevar esto Que me da a mí que va a ser bastante más rápido ¿Dónde es? Aquí Es que llevo una furgoneta que tampoco es muy rápida Igual me renta incluso Pillar aquí el viaje rápido Creo que he cogido la misión que era ¿O me equivocaba? Ojo que igual he seleccionado la otra misión Pero Hostia, pues no lo sé Igual he seleccionado la otra misión Espero que no Voy a mirarlo ahora En cuanto lleguemos el viaje rápido Porque me he quedado con la duda A ver ¿Esto es lo que estábamos haciendo? Pero no tengo que citar afuera del ayuntamiento No, esto no es lo que estábamos haciendo Es esta de aquí Vale, para esta ni hay viaje rápido Ni hay mierdas, ¿verdad? ¿No? No hay Bueno, espero encontrar algo rápido aquí Por favor Aquel blanco tiene pinta de ser rápido aquí el deportivo ¿O este de aquí? Que ya Venga, vámonos Vale ¿Aguentos a esto? Quiero meter 600, joder No está precisamente cerca, eh Eh... Hay un... ¿Hay alguien aquí jugando? Cuando hay alguien jugando Se te puede unir a la partida y tal Cuando parece así verde Es que se te puede unir a la partida Para jugar contigo Pero la verdad es que yo no tengo mucho interés en jugar con él No por nada, eh No te conozco Igual eres... Eres un gran chaval, ¿no? Una gran persona Pero es que no, no, no Eh... No, ¿sabes? Aquí hay un punto de investigación Hay que recogerlo Paso Paso porque para eso va a hacer falta un... A ver, a ver, a ver Que se me ha acercado Se me ha acercado Igual vienes de buen rollo A pasar aquí El rato Hay un aliado Sí, sí Sé que eras aliado Se venías en plan buen rollo y tal Pero... Pero no Pero no, ¿vale? Gracias Encantado De haber coincidido contigo tres segundos Y... Nada Espero que te vaya muy bien, ¿eh? Pero... No No Si quisieras jugarlo con alguien Yo estaría jugándolo con alguien Eh, Ubisoft Ubisoft Es que, de verdad No sé qué os pasa, tío ¿Qué interés tenéis Con meterme con gente online todo el tiempo? Tengo que estar abandonando sesión online todo el tiempo Todo el tiempo Silicon Valley Detect City Pues muy bien Pues muy bien, pues claro Pues sí Vale Eh... Hebo llegado Rey, ¿dónde estás? Inicia la misión Inicia, inicia Inicia, que venga Rey Y vamos a liarla con SP, ¿eh? Ojo Intentando derribar a Goliat Cuantas más saquemos a la luz Más antorchas y horquetas veremos aparecer ¿Quieres comparar a tus seguidores con paletos cabreados? No, tío, pero... La gente está cabreada Quieren recuperar lo que es suyo Eh, eh Procura señalarles los monstruos adecuados ¿Vale? Vale Pero bueno Vas a entrar en Tidys a jugar con sus robots Joder, ¿y cuándo se ha decidido eso? Jugando a piedra, dinamita y tijera Lo habéis hecho sin mí Pero si empatábamos Ganabas Wrench sacó papel y yo dinamita Es una versión local Técnicamente se anulan el uno a la otra Vale, parece justo Y lo he mandado a un almacén de Tidys Tiene la delicada tarea de leerse los manuales Cuando vayas a la puerta principal Y consigas el número del modelo Él te dirá los códigos por defecto Yo estaré cerca con los planos del sistema eléctrico Manos a la obra Vale, venga Buena caza Buena caza Vale, llega a la entrada principal Tidys A ver, tengo aquí Sí, tengo aquí una moto El coche en el que yo venía Ha desaparecido Como podéis apreciar Y no Pues a la entrada Vamos Vamos a liarla A liarla paradísimo Como siempre en solitario En solitario Lo siento a él que quería acompañarme Pero de todas formas No podrías haberme acompañado Ojo que me mato Pues me ha faltado un poco para matarme Creo, ¿eh? Sí Y la policía de aquí al lado Sí, la policía para que va a echar una mano, ¿eh? La policía del tema vehículos pasa completamente, ¿eh? No les importa demasiado que se robe y eso No Mira, la de casa Por no ayudarme Cuando me he casi matado Con la moto Vamos por aquí Dale, gaña Y a 300 metros lo tenemos, ¿eh? Vámonos Vámonos Uf Cuidado Vale No se os asustéis tanto, tío Mira este Este de aquí está con el móvil Y no se ha enterado Tiene 5 kilómetros y es dorado Madre mía, madre Vamos a pintar esto Vamos a pintar esto No No lo completes en análisis No lo completes porque Es que no puedes completarlo Es que no sabes quién soy Estoy fuera de la ley Soy Marcus Allway Guay Me toca Ojo Que podemos movernos, ¿eh? Destapa las maquinaciones En Tidis Tengo que saber a dónde lo llamo Estás buscando la centralita de seguridad Que hay cerca Los planos indican Que tiene una jaula de Faraday Así que no funcionará A menos que metas el pequeñín Hasta el fondo Ojo porque soy Soy ahora mismo Junior Grange Junior ¿Te mola esto, tío? ¿No puedo mover esto de alguna forma? Intentarlo en la sala de servidores Sí, sí Sí, sé que tengo que detonar A la sala de servidores Pero Para eso tengo que mover esta mierda, ¿no? ¿O qué? ¿Esto? Vale, le he dado Pero esto no No he tirado A ver ¿Aquí arriba? Ah, vale Ahí está Ahí arriba ¿Puedo hackear el portátil? Vale, muy bien Eh, hola Vale, gracias Los de seguridad Y de la producción Están que Que pasan Tendré que ir Por aquí, ¿no? Entiendo Tendré que hacer Que se mueva algo Para que esto funcione Ahí está Vale ¿Qué? Sigue hacia la zona de carga La sala de seguridad Está cerca de allí A un lado Sí, sí Pero no olvides Lo que has venido Hacer, Marcus No lo he olvidado Solo me estoy divirtiendo Joder Le acabo de cagar O bueno o no O no O no 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 era eso Lo que quería darle Entonces ¿A esta otra vez? Sí Ahí está ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué me tiro? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ha puesto así? Ni idea Ni idea Ni idea de por qué se ha puesto así Vale Estamos dentro Vale Junior ya está dentro Dale todas las buenas noches Vamos Junior Líala Ojo Se ha liado Se ha liado Vale Hay que colarse Hay que colarse Vale Hay que colarse Y parece que hay bastantes enemigos Bueno o no O no hay tantos Hay más robots Que otra cosa quizá Bueno De momento Me he colado aquí Y he matado a este Y no parece que vaya A tener mucho problema En matar al exigente Que está ahí arriba Y los robots Se los podemos apagar Así Tengo que subir ¿verdad? Sí Está ahí el robot este Pero De momento no parece Que me vaya a dar problema Ha estado A punto de verme en este A puntito de verme en este Pero no lo ha hecho Listo No tengo que colarme Aquí Vamos para adentro A un lado Tengo que subir No sé si habrá alguno por aquí Estoy subiendo yo Demasiado tranquilo Voy de camino A la sala del servidor Que no tendrás problemas Para llegar al servidor De la base de datos Aparte de las armas Los láseres Y los que os armamos Ah ¿Solo eso? Pues gracias Sí Solo eso Marco Solo eso Aquí está este De espaldas Y ahí está Mi amigo el robot ¿Alguien que me vaya a matar a este? No He visto uno ahí arriba Vale Hay unos cuantos aquí Aquí igual debería coger la cámara Sobre todo Para ver cuántos son Hostias Son unos cuantos Son unos cuantos Son unos cuantos Aquí está este Vamos a ver si podemos matarlo Venga Para acá Uno menos Voy a meterme aquí No sé si eso va a alertar Del cadáver Espero que no lo haga Adiós Hay otro aquí Pero está arriba ¿No? Sí Está arriba Veo ahí un robot Y allí también Hay otro arriba ¿Y esto qué? Bueno Esto es un archivo Que me lo voy a llevar Eh No Desactivame esto ¿No? Apágalo 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 Apaga esto también Puff Y me voy a meter por aquí Porque creo que no me daba Que no me daba tiempo ¿Eh? Hostia Es que me veía a través del cristal No es mal que lo he matado Vale Uff Listo Creo que solo queda el robot Están todos fuera No No están todos fuera No No están todos fuera Queda este Queda este Bueno He tenido que parar un segundo A ver Estábamos con esa señal de aquí ¿Cómo? No Déjate Déjate De enviar ubicación Rápido Rápido Uff Déjate De enviar ubicación Que solo quedaba este Vale Hay que entrar aquí Eh Para entrar aquí Hay que bloquear Vale Bueno Hay que Desbloquear Mejor dicho No Bueno Hay que Hay que darle a esto Espérate Espérate ¿Viene uno? ¿Está viniendo uno? Eso no puede ser el robot No 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 puede No No puede ser Y no es el robot Ni puede ser Ni es el robot Bueno Voy a apagar esto Antes de pasar Bueno Podría haber pasado por medio Y ya está Pero bueno Da igual Vale Entramos Entramos Y vamos a hackear esto de aquí No le caña Bueno Vamos a descargar los archivos del servidor Vamos a hackear nada realmente Ahí está Descarga los archivos Obteniendo datos ¿Me tengo que quedar aquí? Sí Parece que me tengo que quedar aquí También parece que Quieren impedirme salir Ver ascensor de los laboratorios Muy bien Muy bien rey Voy a enviar ¿Y eso dónde está? Toma ya Esto sí que mola Nos va a llevar un tiempo a analizarlo Tienes que estar cerca del ascensor privado En la oficina del director ejecutivo Mis planos no muestran a dónde va Lo que significa que es exactamente lo que buscamos Vale Es aquí ¿Es más guardias aquí? Vale Igual el de antes ha bajado por aquí No Por aquí no ha bajado realmente Sí, sí Aquí tiene nivel Tiene nivel Y no quedan guardias Que eso me gusta más todavía Queda el robot Pero bueno El robot no es una molestia Podría destruirlo Pero da igual Creo que no es necesario Marcos Primeras impresiones de tus datos Parece que Tidys tiene su plan de 10 años En una especie de laboratorio de prototipos Vale Vamos a ver qué esconden en el subnivel 6 He destrozado todo ya que vas Lo que quiere decir Gruenche es Encuentra y grava las pruebas De que Tidys trama algo malo Sí, claro ¿Quieres ponerte un plan de agrícola? Vale A ver dónde nos mere Subnivel 6 No sé hasta qué mundo ir con cuidado por aquí Vale, estoy en un parking barra bunker nuclear ¿Algo más sobre esos laboratorios? Andar Solo que hay una puerta de hierro bien grande en tu camino No sé lo que encontrarás si la atraviesas Vale, a ver A ver porque aquí tenemos cositas, eh Esto por aquí Esto por aquí Esa señal no sé a dónde va La verdad es que no tengo idea A dónde va esta señal, tío No puedo salir, evidentemente No sé, no sé a dónde va esa señal, tío No te puedo mirar a dónde va esa señal Por aquí hay otro que sale ahora Por aquí también sale otra Pero todo esto a dónde va, tío Uy Qué feo se está poniendo esto, ¿no? Es que no tengo ni idea de dónde va todo esto Igual tengo que acercarme ¿Esto qué va a hacer? Ah, mira Ah, qué bien Ah, vale, que tenía que abrir aquí y ya está Vale Ahí está, tenemos esto Falta el siguiente Vale, hay que abrir los demás Al cañón A ver qué me vas a enseñar aquí Hostias Sí, sí Ya veo Por aquí viene el siguiente Con un candado que eliminamos aquí Con ese eliminamos este Y ahí de momento tenemos ese otro Otro candado ahí Vale, dejamos pasar la corriente Y falta el último Que lo vamos a abrir aquí A ver Porque estamos viendo aquí robots Robots que la puede liar muchísimo Ah, pues muy bien pensado Claro Claro que los robots de seguridad Pasen a ser Robots de destrucción He grabado todo tipo de mierda cibernética aquí abajo Es acojonante No os lo vais a creer Algo que nos vale A ver Vale Vale Pues parece una locura ¿Y eso qué significa? Introducí grandes cantidades de datos En maquinaria bélica Era el sueño húmedo De algunos ingenieros de Bloom Cuando diseñamos el primer CTOS Conseguí que lo vetasen Pero sabía que volvería Y por eso estaba tan interesado en esto Sí, tenía mis sospechas Y ahora tenemos la prueba para pillarlos Venga, sal de ahí Aún no he terminado Quedan cosas por hacer Os llamo Aquí queda algo por hacer Chicos Chicos Esto es ¿Qué pasa? ¡Oh Dios! Tomar control del aracnodrome Destruir el laboratorio de prototipos Hostia, como mola esto, ¿no? Pisotear al cuadrado Hay que saltar R1 pistola eléctrica Solo tengo que pasar por las puertas de seguridad ¿Alguna idea? Escucha, si desactivas el sistema contra incendios Las puertas deberían de abrir ¿Puedo ir por la pared? Sí Puedo hacerlo Es una araña, al fin y al cabo Hola, ¿qué tal? Se han pedido refuerzos Sí, sí, pide, pide refuerzos ¿Por dónde tengo que ir? Así por curiosidad ¿No es por aquí? Por por dónde tengo que ir Aquí, ¿no? Parece que ahí ¿No? ¿Por dónde tengo que ir, tío? Vale, estos han muerto Sí, sí, está muy bien que hayan muerto Pero, ¿cómo llego a estos objetivos, tío? Espérate, espérate ¿Se va por los conductos de ventilación? Sí, me parece un negocio grande, ¿no? No, por aquí no es Por aquí no es Tío, por dónde tengo que ir Hola, ¿qué tal? Es que parece que fue Parece que fue ahí, ¿no? Vale, vale Que también me pueden orientar esta gente Tío, vamos a ver ¿Van a dejar de aparecer guardias? Es que no sé por dónde tengo No sé por dónde tengo El maldito camino No sé por dónde tengo que ir Va, que me destruyen el drone este de mierda Tío Paso Paso de los guardias, ¿eh? ¿Me han cargado eso? ¿Qué? No sé si me han cargado eso Vale, me los estoy cargando así Ya está Tío, paso, paso De los guardias porque Es que Vieron una cantidad de guardias aquí Que no es normal, ¿sabes? Al final me van a destruir el drone este Vale, objetivo cumplido ¿Más? Ha funcionado Voy hacia los prototipos Tenemos un problema Parece que la puerta que lleva a los servidores Sigue cerrada Estoy en ello Carta de los prototipos Yo me acudo de la puerta Cuento contigo Sistemas centrales No sé si esto se recupera, pero Esto no es una ventana, tío No es una ventana esto No Me van a matar, ¿eh? Me van a destruir el drone Pero ¿Y qué hago? Si no destruye el drone ¿Qué se supone que tengo que hacer? Si Me están destrozando, tío Si hay 20.000 guardias Así no paran de aparecer Ahora, fuera esto Fuera Y ahora está el último Hay que destruir más La puerta está abierta Debería de haber un ascensor Ve a la sala del servidor de reserva del subnivel 3 Voy, voy ¿Quién necesita ascensores? No te olvides de destrozarlo todo Si, si Si lo destrozo todo Incluso el drone este lo voy a destruir Vale Va recuperando Vamos recuperando salud Porque antes estábamos a un 10% Vale, mola bastante el drone este, ¿eh? Mola bastante ¿Y ahora qué? Ah, gracias Eliminan el suministro eléctrico de los servidores Tengo que destruir todo esto, ¿no? Vale Ahí está Bien, bien jugado, Marcus Si, si Mierda porque la han visto Tendría que haberle pegado un tiro a este O haberlo dejado inconsciente o algo Habría generado menos problemas Seguro ¿Y ahora qué? Ahora pantalla negra ¿Hola? ¿Algo para...? Mira todo lo que tiene Tiris Esto es totalmente increíble Aprendizaje de IA Nanotecnología Cañones de Riel Cañones de Riel Sí, sabía que os iba a gustar ¿Era un regalo? Eh, sí Sí Ah, tío rey Eres como un Santa Claus graciento y mal hablado Ho, ho, ho Muy feliz Navidad Tíos, ¿listos? Sitara va a publicar el vídeo Comparado con otros de Silicon Valley Tidys pasa en el partido No se esfuerzan en mejorar su imagen pública Trabajan tras puertas cerradas alejados de las miradas Nos hemos asomado Y lo que hemos visto os preocupará Tidys utiliza vuestros impuestos para financiar máquinas militares Hoy, un prototipo ha arrasado sus propias instalaciones Lo que demuestra su capacidad de destrucción Dentro de 10 años Esas máquinas podrán usarse en el suelo americano Si no ejercéis el derecho a protestar ahora mismo Crearán un ejército para manteneros callados y obedientes Tidys ha colaborado con Bloom para que sus máquinas accedan a ZTOX Bloom ha vendido vuestra información Y la usará como arma contra vosotros si no se detiene este proyecto No vamos a permitir que eso ocurra Deadseg os ha dado la verdad Haced lo que debáis Vamos a ver lo que hemos conseguido Antes de que se pongan pegajosas las páginas Os alcanzaré luego Vale, chao Pues venga, pues hasta luego Misión cumplida Dame mi experiencia Y todos contentos con eso Ojo Mi experiencia, por favor Mi experiencia Ahí ya está Gracias Maraña de arañas Claro que sí Maraña de arañas, tío ¿Te ves eso, tío? No lo sé Más disimular Si te quieres Me echar que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad